Bien, dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Bien, en estos momentos hay en el Palacio de Villas Artes una representación operística, la cual ponen bocinas y asientos para que el pueblo, gente como tú y como yo, lo disfrute. La mayoría de las sillas están vacías. Si nos reunimos a este lado... Ok, para hacer el show del día de hoy necesitamos la batería. Unos tipos que se la pasan insultando a la gente. Tienen más público que les dejan educación. ¿Ustedes con cuál de los dos se quedan? ¿Con esto? ¿O con esto? Lamentablemente, esto es México. ¡Suscríbete al canal!